Hola amigos de Andropasión, hoy estoy con todos vosotros para traeros White of the Dog. Es un fantástico y muy entretenido juego. Este pesa 214 megas y es compatible con Android 2.3 y versiones superiores. Lo vamos a instalar de la siguiente manera, ¿vale? Prestad mucha atención. Una vez descargado el archivo, lo instalamos en la carpeta SD Card, que está dentro de la carpeta Android, que está en la carpeta OBB. Si no tenemos la carpeta OBB, debemos crearla. A continuación os dejo una muestra del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que disfrutéis mucho con el juego Deciros que os suscribáis a nuestro canal Y nos sigáis en Twitter y Facebook En la descripción del vídeo que vais a encontrar aquí abajo Tenéis el link para descargarlo Así que sin más demora Un besote para todos Y hasta la próxima